¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridísimas razas de puro oro? Oigan, ¿qué creen? ¿Dónde estamos? Pues bueno, algunos de ustedes ya sabrán porque ya reconocieron el lugar, pero para los que no tienen ni siquiera la más mínima idea, estamos en las minas de mármol aquí en Cuatro Ciénegas de Carranza, México. Y nada más y nada menos que les voy a platicar un poquito de la historia de lo que son estas minas, que es que hace más de 65 millones de años existió aquí un mar, el mar de Tetis. Y ¿saben qué? Pues por condiciones naturales se fue secando y fueron surgiendo lo que son todas las sierras que rodean a este valle. Pero también les voy a platicar que en las minas de mármol les faltó un poquito más de años para que se cosiera bien el mármol y fuera de esa espectacularidad que conocemos en mármol. Por eso este mármol está un poquito más poroso, podríamos decirlo de alguna manera, pero de verdad que está increíble. Vengan, conozcan Cuatro Ciénegas, conozcan las minas de mármol que están increíbles y además se pueden subir a todos lados, tomarse fotos y llevarse un perfecto recuerdo para ustedes. Los esperamos, recuerden que tienen que hacer turismo en Coahuila y por supuesto visitar el valle de Cuatro Ciénegas, Carranza. Los esperamos aquí y por supuesto que recuerden reservar en Hotelito, ahí los van a estar esperando y además los atienden de lo mejor. Hay muchos lugares que pueden visitar en Cuatro Ciénegas, pero sobre todo esta es una parada primordial, las minas de mármol. Ahorita vamos a ir a otras partes, vamos a estar en las dunas de Tieso y también vamos a parquear una, pero antes vamos a hacer una parada específica en la Poza Sur, para que conozcan muchos lugares impresionantes de este precioso valle. Los esperamos pronto, saludos a nuestro guía de turistas porque el día de hoy está César con nosotros y también se los vamos a recomendar, les vamos a dejar sus datos por ahí para que cuando venga él le llamen y miren, los va a llevar a todo el recorrido. Así es que saludos a todos, bendiciones, muchos besos y los esperamos en Cuatro Ciénegas, Coahuila.